Princesas, y aquí estamos en el video con mi nuevo coche El video que les había prometido Bajo el vidrio para que escuchen Su glorioso motor Boxer ¡Vale que se cayó chavales! ¡Qué idiota! Es un coche divertido Es un coche que camina bien Mas no lo consideraría deportivo Ni por un segundo Aunque tiende a ser juguetón por su naturaleza De motor Boxer Y tracción integral y frena ¡Pah! Pistoleramente Ahora, hablemos de valores Hablemos de personalidad ¿Qué buscas en una... Que tenga así el culo Así es, princesas Tal y como se lo imaginan Mi nuevo coche es nada más y nada menos que Un Subaru ¡Un mancaa! Pero no, no se trata de ninguno de los modelos glamurosos Que te estás imaginando Oh no señores Se trata del señorial Pero sorprendentemente divertido Amplio y confortable Subaru Legacy ¿En serio? Normalmente en un video de YouTube Aquí habría una serie de tomas En donde sacaríamos épicamente por aquí Y luego equipamente por allá Y habría una musiquita seguramente Algo así como un Melodical Dabster ¿No? Eso les encanta a los que hacen reseñas de coches No sé por qué Y sería algo así como Y vamos a enfocar el faro Como si a alguien le importara Un carajo Como se ven las luces por dentro Ok, 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 princesas Este es un Subaru Legacy 2014 Estamos frente a la versión Con motor 2.0R O sea 155 caballos de fuerza Aunque algunos digan Que son 160 Ok, vamos a enfrentarnos A los dinamómetros del mundo Y vamos a decir Que son 155 Este coche en particular En mi mercado me encanta Y lo compré Porque lo puedes encontrar Al mismo precio que una empresa Pero es más amplio Más cómodo que una empresa Es básicamente lo mismo Que una empresa En cuanto a tren motriz Y tracción y todo eso Pero tiene muchísimos más extras Que una empresa ¡Sí! Por ejemplo Incluso en esta versión base Vamos a encontrarlo En el 2014 Ya con mandos al volante Vamos a encontrarlo Con la pantallita Que es táctil Vamos a encontrarlo Con freno de mano electrónico Que la empresa no lo va a traer En ese año básico Con control de asistente dependiente Con control de asistencia dependiente Así como un control de tracción Activable y desactivable Y por supuesto Su mejor spec contra impresa Es presionar este botón Y nos vamos a encontrar Señoritas Con un maletero Que impresa simplemente No se puede permitir Es enorme Bastante amplio Y eso que este es un coche De tracción integral Así que naturalmente Va a tener un maletero Un poco más ajustado Que uno de tracción delante Pero miren Tenemos una llanta De repuesto Tamaño normal Tenemos una de esas Mariconaditas Chiquititas Que duran 50 kilómetros Y luego tienes que comprar Otro neumático Ahora como siempre Les cuento con todos los coches Que compro Mi Legacy en particular Que le vamos a hacer Para dejarlo impecable Bueno El Subaru Legacy Tiende a tener Esta parte frontal Muy robusta Demasiado ancha Y demasiado pronunciada Hacia afuera Está bien en los países De primer mundo Pero en mi país En donde en los estacionamientos Suelen poner topes amarillos De este alto Pues esto tiende a golpear Así que Si Hay que pintarlos Definitivamente Además también parece Que el dueño anterior Era amigo De comerse Justamente estos topes De estacionamiento De supermercado Y es muy común Que termines rompiendo Algunos pines Por acá Cuando eso ocurre Porque jalas el parachoque Y lo sacas a la fuerza Básicamente Entonces de los dos lados Nos vamos a encontrar Con la misma característica Esto en Quick and Better Plaché y pintura Toma medio día solucionar Además también Propio de la forma De los faros Todos los coches Que tienen los faros Así como que Montados en la parte superior Desde Nissan Sentra Hasta Porsche Cayenne Siempre te vas a encontrar Con este tema De que se percuden Un poquito los faros En esta parte superior Se ponen amarillos Me da asco Bueno En Porsche Cayenne Se ponen marrones Porque son especialmente De mala calidad Pero en este caso Hay que pulirlos un poco Definitivamente Están muy opacos Oscurecidos Horrible Hay que pulirlos Los rines Y los neumáticos Están en muy buen estado Pero obviamente Como siempre Hay algunos raspones Que solucionar Para que queden como nuevos Y de hecho En general La carrocería Está muy bien cuidada El brillo es adecuado Para el año del auto Definitivamente Le va a caer muy bien El tratamiento De vidrio líquido Que le vamos a dar En Quick and Better El planchado y pintura Y por supuesto Que vamos a solucionar Algunos pequeños Rasponcitos Y detallitos Para que el carro Quede impecable Y como recién salió De la fábrica Debajo del capón Nos encontramos Al cérebre motor Boxer Cuatro cilindros De Subaru En este motor 2.0R Como lo conocen algunos Tenemos 155 caballos De fuerza Y prácticamente 210 Nm De torque Más que suficiente Para un coche De prácticamente 1400 kilos Como es el Legacy Es por eso Que este coche Puede lograr De 0 a 100 km por hora Prácticamente En el mismo tiempo Que mi Accord A pesar de que Mi Accord Es muchísimo más potente Pero el verdadero motivo Por el que sin dudarlo Lo he puesto en mi garage Es porque Miren que impecables Están los interiores De este coche El volante Está recién tapizado En cuero Ojo Esto no es cuero automotriz Es cuero real Las puertas Están excelentemente Bien cuidadas Los plásticos negros Que es algo Que suele despintarse Con los años En este coche Ha estado muy bien cuidado Tengo que confesarlo Era el auto De una señora ¿Qué? Y no No estoy hablando De una señora En sentido figurativo Porque era de una chica De 30 años No Una señora Propiamente dicha El hijo Estaba vendiendo El coche De su mamá Porque su mamá Es una señora Que no puede conducir Porque es muy mayor Y en su casa Claramente Todos eran aficionados A su barbo El hijo Un WRX El papá Una Outback La mamá Es de Legas Y lo que al checarlo Con el mecánico Se notó El coche No mostró Ni un solo Código de error En el Scanner Eso es simplemente Espectacular Hablando de un coche Que tiene 9 años Rodando Claramente El mantenimiento Con este auto Ha sido extremada Maniáticamente Bien llevado Y bueno Como todo coche De señora Ha sido un coche De uso comunitario Al 100% Seguramente ¿No? Para ir al mercado Para ir al supermercado Para ir al centro comercial Más que eso No creo que haya tenido Vida el coche Tiene solamente 80 mil kilómetros De recorrido Claramente Lo han recorrido Muy poco al año Además está muy cómodo Es curioso El Legacy Me ha gustado mucho Porque es como Una impresa Pero más amplio Y más cómodo Que una impresa Pero teniendo Esas características Y personalidad deportiva Que tiene la impresa Ojo que no lo comunica Nunca Ni a nivel publicitario Ni a nivel coche No comunica nada Que te diga Este auto Anda bien Y se maneja bonito Pero de hecho Anda muy bien Y se maneja muy bonito O sea En este momento Puedo apagar El control de tracción Y este coche Realmente Epa No pierde tracción Con facilidad Obviamente Es de tracción integral Pero lo metes En un óvalo Ahí A buena velocidad Y le gusta Le gusta irse un poquito Al carro Como todo buen Subaru Tiene un ronronear Característico Del motor boxer Tiene una muy buena aceleración De 0 a 100 km por hora En 9.2 segundos Para esta categoría De precio En este segmento Es simplemente Un muy buen número De 0 a 100 km por hora El coche El coche anda bien Tiene paddle shifters Al volante Lo que te permite Muchísimo más dinamismo Que en un coche Con una caja automática Secuencial convencional ¿No? Y levanta duro O sea Ahorita estoy pendiente Hacia arriba El coche Jala Pero está fuerte Si jala 100 km por hora No le cuestan Absolutamente nada Y lo mejor Lo que más me gusta De este coche Vamos a regresarlo A automático Encendamos nuevamente El control de tracción Lo que más me gusta De este coche Sin lugar a dudas Es que Se siente mucho más pequeño De lo que es Como buen coche De tracción integral Se siente compacto Es como Un pitbull Con complejo De chihuahua Cree Está convencido Que es mucho más pequeño Mucho más corto De lo que es Y es así como El dinamismo A la hora de conducirlo Rápido Se percibe Como si fuera una impresa No siento que estuviese En un LEA Sin ningún momento Al conducirlo Rápido Ni lento Con la excepción Del confort De los asientos Y de la suspensión Que obviamente es superior Porque es un carro Que nuevo Es más caro Que la impresa No se siente Como una versión Más grande Y más lujosa De la impresa Se siente tal cual Como una impresa Que tiene asientos Más cómodos Punto Si Jala bien Una vaina Así en la pista Y yo termine Con el estómago Que se me salía De la boca Chavales Pero mira Todo esto Entonces eso le permite A LEA Ser un poco juguetón Tener un poquito Ahí de juego Eso 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 Si Tiene un poquito De juego Pero no No pierde El control En ningún momento No es un auto Juguetón Nivel descontrol controlado Como si puede ser El WRX Obviamente Porque este No es un deportivo Y en ningún momento Su tracción integral Pretende serlo Simplemente Es una tracción integral Que está ahí Para salvaguardar Tu integridad Tu tracción Valga la redundancia Como lo hace En la mayoría De sistemas De tracción integral La diferencia aquí Es que el simétrico Al estar encendido Todo el tiempo En las cuatro ruedas Entonces te permite Quizás ser un poquito Más juguetón Me gusta escuchar El motor Tiene una muy buena Insonorización Que está bueno Para el señor Que normalmente Compra este tipo de auto Pero para el pajerín Que quiere escuchar El motor boxer Me encanta El sonido De los motores boxer Suena muy bonito Ahora Como compensó Subaru Con este coche Y también Eso es otra cosa Que me gusta mucho Del Legacy El tema Del consumo de combustible Porque es lo normal Siempre en un Subaru Tener un consumo de combustible Mayor a los competidores Pero para la generación De este coche Tanto Camry Como Accord Sus dos más grandes Competidores Históricamente Estaban presentando Tecnologías De ahorro de combustible Que pasaban a otro nivel Entonces cuando sale El Legacy De esta generación Tenían que hacer algo Para no quedarse atrás En cuanto al consumo de combustible Que de por si Ya es siempre El talón de Aquiles De los Subaru Pues no se complicaron la vida No pusieron sistemas Que apaguen cilindro Ni nada complicado En la inyección Ni una computadora Super archi mega ultra Desarrollada Con Bosch No, nada Lo único que hicieron Fue bajar de peso al coche Lo pusieron a dieta Así decimos ¿Qué? Sigue manteniendo su tracción integral Y su clásico motor boxer Por supuesto que sí Pero ya no jala Tanto peso como anda En esta generación Tenemos apenas 1.400 kilos De hecho creo que el número oficial Es 1.392 kilos Y tiene cámara de retroceso Chavales Lo que me permite estacionar Perfecto Ay si soy todo un putito Y de esa forma A pesar de la tracción integral A pesar del motor boxer A pesar de tener más potencia Que el promedio De 2 litros 4 cilindros Este coche permite Darme un rendimiento En combustible De 40 kilómetros por galón O 10.5 kilómetros por litro Está super bien Pero ahora princesas Es el verdadero fin De este video ¿Ok? Este coche me parece ideal Para incursionar En otro tipo de venta De autos Con la que me gustaría probar Y es que yo puedo dejarlo Impecable como todos mis coches Ponerlo a la venta Y gano Listo Pero siento que este coche Se presta A que pueda cambiarle Los rines de fábrica De 16 pulgadas Por unos de 17 pulgadas Quizá unos STI originales Por ejemplo De 18 pulgadas Comprarle por internet El alerón o la colina de pato De Legacy GT Que era la versión turbo De este Legacy Y hasta ¿Por qué no? Un trabajo en cuero En la tapicería Con costuras rojas Y faros HID De luz blanca Con LEDs diurnos Algo cool Como para básicamente No tunearlo Porque la palabra No es tunearlo Pero si modificar Un poco el look del auto Y darle un aspecto Más personalizado ¿Creen que valdría la pena Hacer esa clase de trabajo Con este coche? ¿Valdría la pena Bajo su punto de vista Como consumidores De la industria automotriz Y como seguidores De este canal Para conseguir Entrar en otro tipo De negocio De venta de autos De ya no vender Los stocks solamente Sino también Modificados Bajo mi punto de vista De cómo se van a ver Verdaderamente Mucho más cool Hazme saber tu opinión En los comentarios Señorita Y dicho esto Suscríbete Si te ha gustado este video Síganme también en Instagram Como el Dios de los Autos Oficial Y en Facebook y TikTok Como el Dios de los Autos Yo soy José Miguel Calderón Muchas gracias por seguirnos Y por mantenernos enganchados Al contenido Princesas El Dios de los Autos Chao Chau 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 CC por Antarctica Films Argentina